Entonces podemos esta herramienta tomarla como un apoyo para nuestras clases y los alumnos estén utilizando su dispositivo móvil, pero en cosas que son para el aprendizaje. En este caso también las derivamos hacia lo que es las prácticas profesionales y que aparte de que tengan aprenda, pues nos ayuden nosotros también para la enseñanza y a ellos para su aprendizaje. Entonces eso fue uno de los detalles muy importantes que también hemos estado analizando y de hecho no nada más este proyecto, tenemos otros proyectos también donde nosotros estamos viendo todo lo que es la parte de los dispositivos móviles. Nuestra materia que impartimos está relacionada con las tecnologías de la información. Entonces tratamos de que el alumno no se nos distraiga tanto en las cuestiones académicas y por otro lado, pues queremos también que cuando ellos están realizando sus prácticas profesionales, pues también ellos puedan utilizar esta herramienta. de los dispositivos de los dispositivos como una herramienta para apoyo a sus prácticas profesionales también. Bueno, entonces, pues consideramos que los estudiantes no le dan el valor profesional que esto significa al no tener consciente buenas prácticas. Sí, y pues esto debe ser un, pues deben de tener habilidades en sus dispositivos móviles, pero no habilidades para estar perdiendo el tiempo, sino habilidades para que ellos recuperen y lo puedan utilizar para todo lo que es referente, más hacia actividades académicas que hacia actividades de ocio. Entonces, esto es muy importante y pues también nosotros debemos de aprovechar toda la parte de lo que son, lo que con lo que contamos en nuestras instalaciones institucionales, todo lo que es el servicio de internet, todo para aprovechamiento de estos dispositivos hacia el aprendizaje. Gracias. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o algo. También ya les hablé en general de algo sobre lo que nosotros estamos manejando, de que los alumnos, pues en cierta manera le dan un mal uso a los dispositivos móviles, puesto que adoptan patrones de comportamiento inadecuados en sus actividades académicas y sus prácticas profesionales. Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues todos los distractores, ellos siempre están en otras cosas, no están aprovechando lo que estamos transmitiendo nosotros, estamos hable y hable y hable a veces y ellos distraídos. Entonces, tenemos que y debemos de hacer o agarrar esas herramientas que ellos utilizan y que están tan acostumbrados para aprovecharlos en nuestra enseñanza también, para que ellos desarrollen sus actividades académicas en general y bien para que esto en cierta manera, pues les sirva para sus prácticas profesionales. Entonces, pues sí abusan, sí abusan mucho y no sé si no me dejen mentir la mayoría, que todos impartimos clase y todo el tiempo están en el celular y cuando, aún cuando nosotros se los prohibimos, porque vemos muchos maestros, yo soy una de ellas, que les prohibía el celular. Entonces, ahora lo que hemos hecho, ok, no te estés distrayendo, hay que aprovechar todo eso y entonces hay que otros agarrar esas o tomar esas herramientas para un medio de transmisión del aprendizaje. Entonces, con eso ellos pues ya pueden empezar a realizar sus actividades académicas que les ponemos y todo y aparte también todo eso lo pueden aprovechar para sus prácticas profesionales. ¿Alguna duda? Bueno, nuestro objetivo de nuestro trabajo fue identificar precisamente los patrones de comportamiento de los estudiantes con el uso de los dispositivos móviles, específicamente los celulares. Y durante las actividades académicas y durante las actividades académicas y profesionales. Esto, esta idea resultó curiosamente del mismo alumno que está realizando a la par con la investigación, la tesis, de que decía que él se desesperaba porque sus compañeros siempre estaban perdiendo el tiempo, vuelvo a repetir, con su dispositivo móvil y que no podían atención. Entonces, decía, es que yo me desespero porque yo veo que nuestros maestros muchos no aprovechan esta herramienta para todo lo relacionado con las actividades académicas y creo que sería una muy buena opción para que capten la atención de los alumnos. Entonces, fue más que nada una idea que él traía y entonces se fue aterrizando. De hecho, la principal encargada de esto es la doctora Marta Patricia, que ella es la que lo, es su directora y la que lo fue asesorando y aterrizando la idea de lo que él traía junto con los que somos sus asesores también. Entonces, pues, algo muy importante que nos llamó la atención, cómo un mismo alumno detectó que pudiera utilizarse este dispositivo o esta herramienta para fortalecer las actividades académicas y también las prácticas profesionales. Entonces, pues, porque ella en su área de donde estaba haciendo las prácticas decía, es que nosotros utilizamos tecnología para esto, él es un alumno de la licenciatura en tecnologías de la información. Y decía, no entiendo por qué, si estamos en un área donde estamos dando nuestro servicio, nuestras, perdón, nuestras prácticas y estamos haciendo uso de herramientas, de dispositivos, de computador, de todo lo que es tecnología. ¿Por qué no se aprovecha de una manera mejor en nuestras prácticas para fortalecer precisamente todos los conocimientos que ya llevamos de nuestra licenciatura ahí en las prácticas profesionales? Entonces, pues, entonces, la inquietud de él era de que decía, pues, es que se necesita hacer algo. Entonces, ahorita el proyecto, aparte que va a la par con esta tesis, pues, va funcionando muy bien. Se detuvo porque, pues, por lo que se nos hizo, ¿no? Entonces, ya no pudimos hacer, nosotros hacemos visitas a las empresas, vamos, vemos cómo van los alumnos, ¿no? Y en base a todo eso, nosotros hemos estado generando información. Entonces, pues, a la par también con las herramientas tecnológicas que ellos utilizan. Maestra Mayra. Mande. Ya llegó Manuel Alejandro, que fue el estudiante que le interesa y que desarrollaste. ¿Puede él continuar? Sí, para que apuye con esa parte. Sí, para que él, ajá. Él tiene más experiencia. Muchas gracias. Pues, una disculpa si me escuchan. Sí. Sí. Gracias. Bueno, pues, agradecerles a todos su presencia y su valioso tiempo. Quisiera agregar a lo que comentó la maestra Mayra. Precisamente con el objetivo realmente de encontrar una solución, más que nada solución, una respuesta, a lo que actualmente tenemos los estudiantes como problemática, es que es la tecnología, ¿sí? La tecnología nos ha presentado en lo personal y mediante esta investigación. Un reto, ¿sí? No es en sí un tema que no se haya hablado, ¿no? Un tema que ya la mayoría de los maestros conoce, sea por la experiencia que ha tenido en clases presenciales o como actualmente lo estamos viviendo en esta etapa de lo que es el resguardo por el COVID, que son ya virtuales, con mayor importancia se nota esto de la tecnología, ¿no? Y poniendo en tema lo que tenemos ahorita en la diapositiva. Este fue un extracto de un trabajo, ¿sí? De varios profesores en Colombia, el cual denominaron dispositivos móviles de los adolescentes en escenarios académicos en donde realizaron igual como sustentador una encuesta. Una encuesta muy sencilla, simple vista, pero que en el trasfondo encuentra una información súper valiosísima. Bueno, fue lo que estudiaron como en la diapositiva, pues las variables que ellos colocaron como estudio fue la frecuencia, revisaban mensajes y llamadas de un dispositivo móvil y el conflicto que esto tenía en relación con los padres, amigos y pareja. Los resultados que dieron estas dos variables o las preguntas que se hicieron mediante esta encuesta fue que el 80% estaba suscrito a un plan de datos. Bueno, esto en gran medida no tiene una gran importancia, pero nosotros debemos saber que la mayoría de los adolescentes hoy en día en nuestra sociedad tiene ya literalmente un teléfono en la mano. No llevamos ni 10 años de vida cuando ya sabemos utilizar un teléfono. Ya nos dicen comprenderlo como esto, como el otro, ¿sí? Y para que el niño o el joven se sienta distraído, ¿sí? ¿Qué hacemos? Bueno, le damos la libertad de tener toda la disposición. Internet, mensajería, detalles, ¿no? Detalles en donde ya tenemos a nuestra disposición una gran gama de información a cualquier hora, a cualquier momento, ¿sí? De esto, el 53%, pues, revisaba su smartphone, ¿no? O teléfono, como lo quieran llamar. Cada 15 o menos en minutos de lo que se puede respaldar de eso. ¿Qué quiere decir? Bueno, que sea cual fuera la razón, tengo la necesidad de tomar el teléfono celular y revisarlo. No es que sea en esto, necesito y tengo la necesidad de estar tomando mi teléfono y revisar qué hay, qué me puedo encontrar, que hay algo que me llame la atención. De esto, el 66% lo llevaba a todas partes. ¿Qué quiere decir? Bueno, constantemente uno diría, oye, si vas a ir a trabajar, si vas a ir a la escuela, guárdalo en tu mochila, guárdalo en tu bolsa, guárdalo en donde sea, lo cual produce que lo llevemos a todos lados, incluso al baño, ¿sí? Lo cual suena muy, un poco chistoso, porque ¿qué haces en el baño con el teléfono, no? O sea, vas al baño a lo que vas. Después, bueno, el 56%, el 52% lo usaba, pues, en una manera excesiva, o sea, que voy más de 15 minutos. Y la razón es que encontraron, por ese frecuente uso en todos estos porcentajes, es que quieren irme. Quiero tener un contacto con la sociedad, quiero tener un contacto, aunque no sea presencial, indirecto con alguien o algo, dentro de mi dispositivo móvil. Otra razón fue que las mujeres lo usaban, porque tenían un conflicto social, o tenían un conflicto meramente entre el género opuesto, ¿sí? ¿Tú por qué lo usas? No, porque a mí me gusta tener este nivel social por el simple hecho de tener un teléfono móvil. Esta investigación me dio la pauta de seguir dándome una idea de que, bueno, entiendo la razón por la que la gente lo está utilizando, pero no entiendo la razón por la cual no está siendo consciente el estudiante que tengo que usar un teléfono cuando sabes que debo de estar presente en clase, cuando sé de que debo estar desarrollando mis habilidades, cuando sé que tengo una curva de aprendizaje que tengo que aumentar, que tengo que extender, ¿sí? Esto evitando, obviamente, en que yo aprenda de la manera correcta o de la manera que a mí me gustaría aprender. Esto cierra muchas puertas mentales y muchas puertas de aprendizaje individual, ¿sí? No hay nada más, este, este, para mí en lo personal, más importante ver a un compañero que se distraía, sabiendo que había algo grande que se estaba exponiendo o algo interesante que se nos estaba compartiendo, obviamente, porque esto te va a servir en la vida profesional, en la vida laboral, y simplemente dejarlo de escuchar o de observar o de entender por el simple hecho de tener una necesidad social, no me cayó en la cabeza, ¿sale? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, ¿alguna duda con respecto a este trasfondo? No, todo muy claro, gracias. Muy bien. Bueno, en breve, en breve, este resumen, para alargarme, se hizo una encuesta de 20 preguntas. ¿Cuáles fueron las variables que utilicé para estas 20 preguntas? Bueno, el uso, más que nada, del dispositivo móvil, ¿sí? Y para eso, se asignaron tres segmentos o tres instancias o espacios para poder identificar de manera más estricta ese uso. Uno fue el ocio y la socialización. Otro fue el de la actividad académica y, por último, el de la actividad profesional. Entiéndase que ocio y socialización es todo aquel espacio, tiempo en el que el estudio no está en clase y no está desarrollando alguna actividad profesional, ya sea dentro o fuera de la institución académica en el cual le esté brindando ese servicio. Lo que se utilizó en todo esto fue estudiantes de primer semestre hasta octavo semestre, en lo cual dio un resultado de 25 encuestados a nivel de licenciatura del Centro Económico de Ciencias Económico-Administrativas de todas las carreras, ¿sí? De administración, administración financiera, gestión y negocios, gestión y economía, mercadotecnia, negocios internacionales, ¿sí? Esta encuesta se realizó en el calendario del 2019, que viene siendo de agosto a diciembre. Igual si tienen alguna duda, pueden hacérmela con mucho gusto. Voy a ayudar con la... Ok, gracias. Bueno, consideré importante y relevante mencionar que entre todos los encuestados cuáles eran mujeres y cuáles son hombres. Porque, bueno, al principio en esta investigación yo suponía, y reitero, era una mera suposición, por ser una cuestión tecnológica, la mayoría de las cuestiones tecnológicas, socialmente hablando, siempre se ven marcadas porque... por los hombres, perdón, por los hombres. Eres de sistemas. Ah, de seguro es hombre. Este, él le sabe las computadoras. Entonces, ah, el sexo masculino, ¿no? Es el que mayor asciende en esta aptitud académica, ¿no? Tecnológicas. No, es que ahora la tendencia social con respecto a este gusto por la tecnología, pues ya es variable, ¿sí? Ya hay tanto mujeres como hombres que les encanta este tema de la tecnología. Bueno, y este tema tiene que ver con... El hecho de que si una persona que usa tecnologías usa un teléfono, yo diría, bueno, si sabe tecnologías, sabe utilizar con una mayor proactividad el teléfono, ¿no? Tienes un mayor conocimiento. Tienes una mejor posibilidad de darle mayor uso, que sabes más de esta cuestión. Tienes que las cosas cambian y para mí fue una revelación muy grande porque esto me impresionó. Por lo tanto, me va a entender de que tenía que tomar tanto como hombres y mujeres de una forma igualitaria, ¿sí? Los hombres y mujeres que fueron encuestados daban entre los 20 y 27 años en promedio, de los cuales ni uno solo me contestó que no tenía un teléfono celular, reafirmando nuevamente que hoy en día la sociedad ya nace literalmente con esa potabilidad, ¿no? De tener un teléfono, no importa qué marca sea, tienes un teléfono. Y lo mayor y lo que mayor me importa es que todos, absolutamente todos, utilizan Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp y es lo primero que vas a encontrar en un dispositivo móvil, ¿sí? Es lo primero que te llama usar un teléfono. Yo dije, bueno, quizá el hecho de que ellos usan nuestras redes sociales es por esa necesidad previamente dicha de tener contacto con alguien, de tener esa necesidad, no importa con quién sea. Quiero tener ese contacto con esa persona que vive en Brasil o esa persona que vive en España y simplemente eso, ¿no? Las conclusiones. Bueno, como bien lo mencionaba la maestra Mayra, esa duda que yo tenía me llevó a investigar el aspecto académico, el aspecto profesional de esas tantas aplicaciones y de esas tantas necesidades que el alumno tiene por cubrir el dispositivo móvil. Las más importantes fueron, es que el alumno, a pesar de que es consciente de que yo soy responsable de mi propio aprendizaje, hoy en día, con un mayor impacto, porque ya no nos vemos presencialmente, sino mediante una pantalla. El propio estudiante tiene que hacerse consciente de que tengo que estar atendiendo mis necesidades con una mayor responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a estar en clase, tengo que estar atendiendo la clase. Si voy a estar realizando mis actividades académicas, tengo que estar realizando mis actividades académicas. Entonces, a pesar del estudiante es consciente, la necesidad de comunidades es más grande que su responsabilidad. En resultados es que casi la mayoría de los estudiantes tiende a utilizar el dispositivo móvil por esa necesidad. Y la conducta de las necesidades en el 60 al 65% de los estudiantes es el tiempo en el tiempo, lo pierde. Esto se traduce en que la curva de aprendizaje no se extiende y no se eleva más allá de que entiendes por necesidad de comunicarte, necesidad de estar escribiendo, necesidad de estar viendo imágenes en el teléfono. Ok. ¿Sí? Bien. Muchas gracias, maestro. Bueno, seguida tenemos a cursos para generar competencias digitales en profesores y estudiantes universitarios. Resolución de problemas antes y durante la pandemia. La presentan el maestro Latsy Beatriz Fonseca Chiu, Juan Manuel Álvarez Becerra y maestro Gerardo Alberto Varela Lava. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Álvarez. Este trabajo lo realizamos la maestra Latsy, perdón, la doctora Latsy y el maestro Gerardo Varela. Como comentábamos, bueno, son cursos para generar competencias digitales en profesores y estudiantes universitarios antes y pues durante la pandemia que nos agarró de sorpresa a todos en nuestras diferentes áreas, ¿no? Educativas, trabajo, etcétera. Esta investigación, bueno, pues tiene como objetivo difundir los resultados de impartir estos cursos de capacitación a los docentes a la finalidad de que los mismos docentes participantes y en algunos casos estudiantes quienes cursaron, pues adquieran competencias digitales. Bueno, principalmente en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y herramientas en la nube o, bueno, como Google, Dropbox, entre otras muchas herramientas que se encuentran disponibles para los profesores. Cabe resaltar que, bueno, pues estas competencias que han adquirido en estos momentos son fundamentales para enfrentar las condiciones generales generadas por la pandemia que, bueno, pues nos hizo rebusinar, ¿no? Todo, todo este de tecnología, el uso de Zoom para presentar, bueno, no presencial, pero salas con nuestros alumnos y pues todo lo que se desencadenó a raíz del COVID. Y previo a esto, bueno, en mi área de formación nos encontramos en el sistema de universidad virtual, donde, bueno, pues las clases son virtuales, ¿no? Desde hace muchos años, pero al ser, pues, de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, muchos otros profesores, pues, bueno, no han tenido tanto acercamiento o tanta necesidad de uso de tecnologías. Claro que todos, pues, bueno, seguimos actualizándonos. Que cursan diferentes carreras dentro del sistema de universidad virtual y que atendemos, pues, entre los tres profesores. Como introducción, bueno, pues, esta investigación relaciona con la resolución de problemas, ya que tiene como objetivo trabajar en el desarrollo de habilidades, es una mejora en la formación docente, en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en tiempos de pandemia, por lo que se integra el trabajo que han desarrollado en varios momentos, pero incluyen procesos de formación donde se impartieron cursos de capacitación docente con la finalidad de que estos profesores, pues, adquieran competencias digitales en diferentes cursos que se han impartido. La idea, pues, es resolver cualquier problema que se presente en la práctica docente, ya sea presencial, por este momento, pues, vamos a volver, ¿no?, a la presencialidad o en lo virtual, quienes utilizamos, pues, este medio para la docencia. Y, pues, que se ayude de las diferentes herramientas tecnológicas que tenemos a la mano. Puede ser también con convenios, como la universidad tiene, con Microsoft, con Oracle, con Google, entre otras muchas. En cuanto a nuestros referentes teóricos, bueno, pues, las competencias digitales, según Cruzpec, define la competencia digital desde una perspectiva holística e integral, se presenta de forma explícita los aspectos tanto instrumentales como pedagógicos y didácticos que son necesarios para su empleo en el contexto educativo. Por favor, si hay alguna duda, pregunta, sé que son ocho minutos, así es que trataré también de ser rápido en esto. Bueno, tenemos a nuestros referentes y pasando a los objetivos. Bueno, primero es capacitar a los profesores universitarios para que adquieran competencias digitales en el manejo de las tecnologías de información y comunicación. Como segundo objetivo es capacitar a estudiantes para que adquieran competencias digitales avanzadas propias de las carreras que cursan estos estudiantes en UDG virtual. Y aquí hago un pequeño acotamiento. Entre los tres profesores impartimos diferentes materias. Las licenciaturas, pues, son tecnológico, pues, más bien de perfil tecnológico. La doctora Lotz, sí creo que imparte materias en CUSEI de forma presencial. Ha impartido algunos talleres de drones. El maestro Gerardo Varela, bueno, actualmente coordina la licenciatura en desarrollo de sistemas web. Pues, es un enfoque exactamente en web. Y, por mi parte, materias en la licenciatura en tecnologías de información, desarrollo de sistemas web y en otras materias. Como parte de nuestro rollo, los cursos de capacitación a profesores universitarios de la red y en educación media superior ha sido de 163 profesores, contándolos a todos. Y han sido cursos como estrategias didácticas en el uso de Office, diseño de estrategias de aprendizaje usado a aplicaciones tecnológicas en educación media y superior. Curso, curso creando presentaciones multimedia con SOP, SWAY y MIX, herramientas para el aprendizaje en línea y herramientas para la educación a distancia por parte de los CEMS. Los cursos de capacitación docente se realizaron sobre diversas tecnologías de información que menciono a continuación. También, el uso de Misu, plataforma oficial de UDG virtual, Pixel, Office 365, integra, bueno, Word, PowerPoint, entre otras, OneDrive, Geniali, Glotster, Microsoft Story, la G Suite de Google. Bueno, saben, bueno, muchos la estamos utilizando, Classroom y Google Sites, WordPress, Syncopa y, bueno, Zoom por, yo creo que por su innovación. El resultado de esto, de estos cursos de capacitación docente, bueno, pues los profesores construyeron recursos multimedia digitales de apoyo a sus cátedras que fueron presentando en cada uno de los cursos mediante, pues, evidencias digitales en los diferentes cursos y buzones. Los instrumentos que utilizamos para evaluar las compras digitales adquiridas por los profesores fueron la observación, la entrega de evidencias digitales como infografías, audios, videos que los mismos profesores elaboraron, presentaciones digitales en la nube, documentos de texto colaborativos compartidos a través de las diferentes herramientas, la construcción de un blog colaborativo y, bueno, un portafolio digital de los profesores que registramos en las diversas plataformas, entre estas, Classroom, plataformas Misu y un blog colaborativo en Internet. En cuanto a los cursos de capacitación a estudiantes, bueno, que cursan como diferentes carreras, las diferentes materias, se han capacitado a 487 estudiantes en competencias digitales avanzadas durante los ciclos escolares A y B del año 2020. Esto es un corte, digamos, nada más de los tres profesores. Y, bueno, las licenciaturas, como lo comentaba, son tecnologías e informe de sistemas web, gestión cultural, posgrados en la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales. Como resultados y recomendaciones, bueno, en este documento muestran los resultados de capacitar previo a la pandemia y durante la pandemia, tanto a estudiantes como a profesores participantes en el uso de las diversas tecnologías, bajo distintas plataformas y metodías de colaboración. Esto nos demuestra la gran necesidad de seguir invitando a toda la planta docena a lo largo de la reciclada, con la finalidad de estar preparados. En este caso, nos agarró de sorpresa la continuidad. Cualquier problema pudiera presentarse, pues estemos todos capacitados, invitando a los profesores y estudiantes a seguir preparándose en las diferentes tecnologías de información y comunicación. A parte de nuestras reciclaciones, creemos que hace falta promover el trabajo de los profesores dentro de la red universitaria e inocentros, que sería importante para fortalecer la labor docente en la red universitaria, cultivando más prácticas innovadoras para mejorar la calidad educativa que se ofrece a los estudiantes y en general a toda la comunidad universitaria. También podemos mencionar que se requieren más cursos de capacitación docente, desarrollo y en el uso creativo e innovador de la tecnología, haciendo énfasis especialmente a los profesores de la red universitaria, que su usación básica, pues no son afines a las tecnologías. Y bueno, todo esto se desata con el COVID. Y tener un dispositivo electrónico, un celular, una computadora, para mantener esa comunicación. Y creo, como comentaban en la presentación, pues bueno, seguir comunicados y innovar y trabajando. No sé si me pasé del tiempo, pero bueno, agradezco a todos por escuchar esta presentación. Ok, gracias maestro. Por el contrario. Tenemos enseguida a la ponencia titulada Retos y áreas de oportunidad para fortalecer el programa de teorías de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Guadalajara en el contexto del COVID-19. Buenas tardes, si me escucho. Sí, maestra. Gracias. Bueno, compartirles parte de un estudio que estuvimos realizando por parte del cuerpo académico, la doctora Marta Vergara Fregoso, el doctor Jorge Alfredo Jiménez Torres y sus servidores. Tiene que ver cómo podemos fortalecer el programa de teorías que se imparte en la Licenciatura de Relaciones Internacionales del Centro Universitario de Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Estructuramos a través de percepciones de los docentes que en el ciclo escolar 2020B se encontraron impartiendo tutorías ya dentro del contexto de confinamiento por lo del COVID-19. Y bueno, pues recordamos que nos encontramos en una emergencia sanitaria y esto ha ocasionado una grave crisis en todos los sectores, incluyendo obviamente el sector educativo, donde pues nos hemos visto muy afectados, no solamente por la enfermedad infecciosa, sino además por el tema del aislamiento y el confinamiento. Asimismo, bueno, datos proporcionados por la UNED, recordamos que un millón quinientos ochenta estudiantes no están asistiendo a la escuela y esto nos está representando a nivel global en noventa y uno punto tres del todo estudiantes matriculados. Es una cita que de alguna manera nos invita a tener una respuesta global. Y bueno, recordemos que a partir de los dos de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como emergencia a nivel internacional. Al mismo tiempo, las universidades, muy importante, pues dan unificado por el confinamiento y bueno, el doce de marzo, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la ITAM, ¿verdad? Pues ellos empezaron con este proceso de confinamiento y para poder realizar los cursos de manera virtual. La UNED de Guadalajara, el diecisiete de marzo, pues declara también la suspensión de clases y pasamos entonces a este modelo. Y bueno, ahí les comparto tanto el bachiller como las diferentes licenciaturas y posgrados, pues se fue notificado a través de la Administración General con fecha del diecisiete de marzo, pues esta oportunidad de estar confinados para evitar los contagios. Y bueno, en muchos países, incluyendo obviamente nuestro país, pues nos hemos visto afectar. Los programas educativos, de alguna manera, pues están tratando de ver qué elementos pueden fortalecer para continuar la trayectoria educativa dentro de los estudiantes. Y bueno, estamos nosotros planteándonos, ¿verdad? En la Licenciatura de Relaciones Internacionales, ¿cómo se deberá implementar estas trayectorias y estos acompañamientos para que puedan los alumnos tener su, pues, incursión con éxito dentro de la licenciatura, dando la reprobación y la deserción? Y bueno, ya les dije en el entorno metodológico que hicimos un análisis de cuarenta y siete académicos que se encontraban en ese momento impartiendo docencia en esta licenciatura. Y ellos nos externaron cuáles podían ser los retos y las áreas de oportunidad para fortalecer el propio programa ante esta crisis sanitaria. Y bueno, COVID para continuar de alguna forma fortaleciendo el acompañamiento con los alumnos. Se realizó un formulario, se fue subido a través del programa tecnológico, utilizamos igualmente, y se fue procesando los datos a través de el Excel y SPSS. Bueno, en cuanto a una de las preguntas que se fue formulando, en cuanto a los retos que enfrentaron en este periodo 2020 A para impartir tutorías, pues los amigos nos señalaron en la mayor que fue el impartir el 100% virtual y localizar a los alumnos, ¿verdad? Eso fue de alguna manera pues los principales retos. Otro de los hallazgos que nosotros podemos encontrar pues que de alguna manera señalábamos en cuanto a los beneficios de los alumnos para mejorar el programa de tutoría, pues más del 80% señalaba que el acompañamiento es vital en estos procesos, tanto para atender las extraaulas, apoyos psicológicos, asesorar su trayectoria de egreso y también dar cursos incluso en autocuidado y salud. Y bueno, ya coincidió el 91% de los entrevistados, que es muy importante fortalecer las tutorías como se vienen impartiendo al interior de la licenciatura. Acordes, nosotros como cuerpo académico, una apuesta que se debe fortalecer a través de una plataforma virtual donde se incluyan apartados como puede ser en el campo de los alumnos, tener todo lo que es su trayectoria escolar, un módulo para profesores donde se visualice también la parte del expertise del propio académico para atender la trayectoria de los alumnos, una parte administrativa que también pidieron los propios profesores donde incluso pudiera descargar de una manera ágil la emisión de sus constancias para cuestiones curriculares, un módulo de atención a salud e incluso atención de enfermedades, psicoemocional, porque también hemos tenido algunos alumnos con crisis de ansiedad y que se pudiera atender de una manera más esferita. Al mismo tiempo, tener un módulo con recursos didácticos como la muy directa hacia todos los repositorios digitales que se tienen por parte de la Universidad de La Jara, la Coordinación General Académica y Educación, así como las bibliotecas virtuales de otras universidades para fortalecer también los trabajos académicos de los alumnos y un centro de comunicación que está también en estos tiempos de confinamiento para que se pueda hacer más expedito donde se vincule a los correos institucionales que tienen los alumnos, los profesores y los administrativos. Muy bien, dentro de las principales soluciones que nosotros como grupo pudimos inferir es que ante la emergencia sanitaria que tenemos por ley del COVID-2019, debido al confinamiento al cual nos encontramos, es necesario fortalecer los trabajos de tutoría como un medio para la aprobación y la acción de los estudiantes. Por otro lado, la licenciatura de Relaciones Internacionales fue de alguna manera donde se centró el estudio. La percepción de los docentes en el siglo 2020A pues nos señalan una propuesta para poder tener una plataforma tecnológica con los módulos que ya habíamos relatado que de alguna manera evite que el alumno pueda desertar del programa educativo. Y bueno, esta propuesta de alguna manera integral tomando también otras plataformas tecnológicas que ya tiene la propia Universidad de Guadalajara y otros centros universitarios incluyendo el sistema de universidad virtual permitirían dar de una manera más formal y este forciada los procesos de acompañamiento hacia los tutorados. y bueno, ya les decía yo también que ellos manifestaron tener también experiencia y expertise para no solamente dar tutoría individual sino abocarnos también a la tutoría y en ese sentido también fortalecer el acompañamiento con pláticas extracurriculares que tuviera que ver con inteligencia emocional con el manejo de recursos digitales con estilos de vida sano con el manejo de crisis con bibliotecas virtuales y la orientación obviamente de regreso el servicio social la práctica profesional y los programas de beca bueno al mismo tiempo se reconoció la percepción de los participantes que es esencial la tutoría para continuar dando formación integrada al estudiante fortaleciendo desde su inicio hasta su proceso de grecia bueno pues por mi parte sería todo también nos acompaña la doctora marta vergara no sé si quisiera externar algún comentario adicional el doctor jorge jiménez de alguna manera si no se haces pero ahorita conectamos también con clases en el centro universitario de la ciénaga que les envía también un un saludo a los organizadores realmente ha sido muchísimo el aprendizaje que llevamos en esta conectática creo para nuestra propia vida nuestra familia la comunidad son espacios de gran colaboración y no solamente de aprendizaje sino también de buenas prácticas que podemos nosotros llevar y trascender entonces bueno por mi parte yo quedaría sus órdenes les dejaría también el uso de la voz a la doctora vergara pues si ella quisiera externar algo más y bueno pues gracias y felicidades por estar aquí y por haberme escuchado también les agradezco mucho no de mi parte no muchas gracias Rocío muy muy bien gracias maestra gracias doctor y la tenemos ponencia le recuerdo que las preguntas me comentaban de las preguntas bueno yo creo que al final no hacemos una ronda de 10 minutos y damos por concluida la sesión la siguiente ponencia lleva el nombre de aplicaciones del teorema del teorema se la presenta la doctora marina gómez agún está también la doctora maría de los ángeles gómez agún y el ingeniero salvador salazar salazar gómez no sé si estén listos ya estamos listos muy bien pues buenos días a nosotros nuestro con lo del de tales su aplicación es uno de los de los teoremas más importantes en el área de la geometría euclidiana y es uno de los de más difícil apreciación para los alumnos por lo cual elegimos trabajar con ese existen dos teoremas que reciben el nombre de teorema de tales el primero establece que dos triángulos son semejantes si tienen los ángulos correspondientes iguales y sus lados son proporcionales y que ya empieza el con los alumnos al no saber entender que es semejantes que son ángulos que es correspondiente se le llaman proporcionales que es iguales y la principal aplicación del teorema pues son la razón y su su aplicación en la proporción ¿verdad? decía entonces que la aplicación del teorema y la razón de su fama se derivan del instrumento de la condición de semejanza de triángulos tiene la siguiente deducción bien menciona que si dos rectas quieran la recta R y S se cortan por varias rectas paralelas la recta A' B' C' etcétera segmentos determinados en una de las rectas A' B' o B' C' son proporcionales a los segmentos correspondientes a otra recta que es A' B' muy bien si la explicación inmediata de este teorema sería la división de un ente en partes iguales llamado partes iguales como partes congruentes en partes proporcionales al número de divisiones de un llamado congruente en este ejemplo del teorema de tales aparecen dos triángulos una forma de construir un triángulo semejante a uno previamente existente para que sean semejantes sabemos que los triángulos deben de tener ángulos iguales y lados proporcionales los triángulos deben de ser en su misma forma difieren en su tamaño y ahí estamos observando en la imagen dos triángulos que son iguales en su forma tiene dos lados iguales por lo tanto sus dos ángulos iguales sus lados correspondientes son proporcionales quiere decir encima un triángulo en el otro la imagen segunda ahí es ya encimados y es ahí donde nos dice el teorema de tales si se traza un segmento y se traza un segmento paralelo a uno de sus lados se forman dos triángulos semejantes al primero si revisamos cuando se sobreponen los triángulos se representan los segmentos paralelos en este caso es el segmento cv y el segmento cv imagen ¿verdad? ahí nos está indicando por ejemplo que el ángulo a es el mismo para los dos triángulos el segmento a b y el segmento a b prima son correspondientes también podemos llamarles lados homólogos y es ahí donde se puede establecer una proporción una relación ¿verdad? entre sus lados en la justificación encontramos este cuestionamiento de los alumnos es el teorema de tales cuáles son los teoremas de tales donde se aplican los teoremas de tales o su principal aplicación el objetivo de este teorema es fortalecer la competencia en la resolución de problemas en situaciones que implique la utilización procedimientos para analizar la realidad y hacer entonces que ellos estén a ver una vez sabiendo estos teoremas donde es en su contexto que se pueden aplicar aquí tenemos la aportación o la bibliografía de donde fueron tomadas esas referencias o mencionados en las ponencias ¿verdad? este donem 1978 y ver 1990 con coxeter 1971 nos dice que la definición puede figurar en cualquier texto elaborado como consecuencias de los numerosos generaliz numerosas generalizaciones realizadas a lo largo de los siglos esto no es nuevo siguen siendo aplicaciones y entonces hay que irlas aplicando en su contexto le mon 1990 dicha evolución dado que el contexto se refiere a la enseñanza aprendizaje de las estructuras geométricas garcía 182 al estar in tito el concepto de semejanza se requiere del conocimiento de razón y de proporción guión fortuna en 1990 nos dice que el teorema de tales si se traza un conjunto de rectas paralelas entre sí recta a b c etc que cortan a otras dos rectas s los segmentos que determinan sobre las rectas s con proporciones entonces si revisamos pues toda esta bibliografía ya nos está mencionando todos los conceptos geométricos que uno en este sentido de la geometría un vocabulario muy amplio y aquí bueno vemos que los alumnos empiezan a reafirmar el pensamiento crítico el manejo de la información la solución de problemas la creatividad del análisis la conceptualización y llegar hasta la evaluación la metodología que se retoma aquí haciendo uso de su juego geométrico se pide a los alumnos que tracen un ángulo y se les da pues la libertad que tracen aquí se reafirma para analizar la amplitud de un ángulo que es como se mide y a clasificarlos como los ángulos agudos ángulos rectos ángulos rectos y saber hasta dónde se rudo del ángulo se pide que tracen con el compás en dicho compás ya cierta abertura y tracen marcas y esa ya nos está dando la amplitud de los espacios en el lado del ángulo en el otro lado del ángulo se determina ay me brincó bueno en el en el otro lado se pide que abran su compás a una abertura diferente puede ser la misma lo hagan con su regla ¿verdad? solo en el otro lado y de ahí este se trazan las paralelas haciendo el uso de sus escuadras con la primera marca de un lado y la primera marca del otro lado y así empiezan a trazar ellos las líneas paralelas para poder demostrar que los segmentos son congruentes se demuestra el teorema de Tales en la semejanza de triángulos porque al estar trazando esas líneas en los ángulos empezamos a formar diferentes triángulos dependiendo del ángulo que trazan empezamos a ver en cada cuaderno figuras diferentes triángulos ampliados diferentes cada uno viva su experiencia se demuestra en el trazo las escalas a la que se encuentran los distintos ángulos ahí va a tomar una razón de semejanza formularla y ver a qué escala se está trabajando me le brincó y ya no hay que decir los otros ¿válido? bien y la conclusión el teorema de Tales se desarrolla habilidades de pensamiento mediante la reflexión y la crítica favorece el desarrollo de competencias para argumentar tomar decisiones de juicios etcétera es indispensable para tener una visión del contexto en el que se desenvuelven y para poder participar de forma activa y eficaz y aquí aparece la aplicación del teorema 1 donde se corta un segmento paralelo a uno de sus lados y se establecen ya las alturas para encontrar alturas razones proporciones identificar cuáles son los homólogos o correspondientes y encontrar también lo que es la congruencia y la semejanza pues sería todo maestra muchas gracias ok gracias tenemos por a ver si es por último la presentación si es por último la presentación de la lectura en la era digital a favor del pensamiento crítico la presenta los maestros María Los Ángeles Gómez Agún María Gómez Agún y Salvador Salazar Gómez ok maestra muy bien gracias gracias buenas tardes esta que presentamos fue un trabajo realizado por el ingeniero Salvador Salazar Gómez la doctora María Gómez Agún y su servidora María de Los Ángeles Gómez Agún la lectura digital en favor del pensamiento crítico cuando nosotros la lectura en la era digital a favor del pensamiento crítico la intención es desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico que ahora se tiene a favor en este en esta era en este mundo de la tecnología los jóvenes de preparatoria tienen acceso a dispositivos móviles no al cien por ciento pero si tienen la posibilidad entonces los espacios físicos de la escuela los libros en las bibliotecas no son suficientes como para que cada alumno alumna un libro entonces de ahí su necesidad de buscar la lectura en digital entonces cuando queremos desarrollar el pensamiento crítico como el modo de a través de la lectura estamos pensando en que los alumnos cuando están leyendo hay un proceso en su interior de tal forma que los lleve a tener un pensamiento de mejor calidad el propósito de las actividades fue desarrollar mediante la lectura de gipo en físico la comprensión los modos comunicativos las formas de cuestionar identificar datos relevantes en una lectura encontrar argumentos de valor plantearse problemas tomar distintas posiciones y analizar críticamente la información mediante lecturas digitales reto que muchos maestros tenemos porque después de los resultados de la prueba planea vemos que comúnmente los resultados son bajos pues eso nos pone a pensar este proyecto se llevó a cabo en la escuela regional de educación media superior de Ocotlán tiene varios módulos pero el trabajo fue únicamente en los grupos de la escuela sede Eremso Ocotlán se trabajó de cuarto y quinto fueron cuatro grupos del área técnica que comúnmente cursan enfermería y los otros grupos seis grupos del bachillerato general por competencias utilizamos como lecturas pues decimos aparentemente sencillas las aportaciones al campo de la de Semmelweis sobre la fiebre puerperal una lectura muy común los vertebrados el coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez la bus de Alfonso Lara Castilla la apología socrática de Platón y con los ojos abiertos de Francisco Hinojosa estamos hablando de grupos de cuarto y quinto vale la que sigue tomamos en cuenta las aportaciones de estos autores de Casa Mayor por ejemplo que considera que en este modo de aprender denominado informal ha sido definido por la UNESCO como forma de aprendizaje intencionadas o deliberadas no institucionalizadas momento aprovechado para potencializar la lectura en nuestros alumnos sin importar la comunidad rural o urbana de la que procedan porque ahora todos tendrán acceso a la lectura digital mediante la computadora o dispositivos móviles ya sean propios o facilitados por la institución nuestra institución tiene muchos alumnos de áreas rurales no todos cuentan con servicio de internet pero era suficiente con alguna memoria descargar lecturas y poderlas hacer en algún espacio diferente Santisteban nos aporta que leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo intelectual social espiritual y moral de los alumnos reviste una alta significación y constituye un elemento en la formación integral de las nuevas generaciones quiere decir que leer en cualquiera de los niveles educativos pues es super importante para comprender el asunto que se aborda seguimos en la metodología que empleamos pues fueron cinco lecturas estas que he mencionado estas lecturas los jóvenes las tuvieron en digital fueron seleccionadas previamente los alumnos entregaron un reporte de lectura en el que se les pedía a partir del contenido estructurar algún problema pues de preferencia que fuera como para investigación clasificar información de diferentes fuentes que pudieran identificar si es de carácter literario científico periodístico etcétera identificaran los conceptos que eran nuevos para ellos formando un usuario para frasear la información e interpretaran el contenido del texto en relación al momento en el que se escribe y en el que se lee entonces muchos lo pudieron hacer no todos pero una gran mayoría entre los resultados encontramos de 10 grupos que participaron de la sede de EMSO o COTLAN 6 de bachillerato general por competencias 4 de bachillerato tecnológico en enfermería con un total de 284 alumnos pues encontramos que 284 alumnos de los 184 alumnos participantes 195 corresponden al 68% son de comunidades rurales que tenían dificultad para comprar libros dificultad para tener el servicio de internet los otros 89 alumnos corresponden al 31.33% que son de la ciudad de Ocotlán pero no todos con servicio internet en casa los grupos de cuarto C matutino BGC cuarto B vespertino de bachillerato tecnólogo en enfermería obtuvieron primer lugar con 4 1.3 en los 5 indicadores evaluados los indicadores estuvieron contemplados hasta 5 entonces 4.13 es bueno los grupos de cuarto matutino con 84% cuarto B matutino de BGC con 85.2% y cuarto C matutino de BGC con 86% mostraron mejor interpretación de contenidos de textos en relación al momento en que se escribe y en el que se lee ese es un indicador buenísimo ¿verdad? para poder hacer esa interpretación seguimos respecto al orden de los indicadores se aprecia que pueden estructurar problemas de investigación en un 84.6% que este indicador pues hay que recordar es considerado en la prueba planea clasifican información de diferentes fuentes en un 84% conocen conceptos nuevos en un 79.4% parafrasean información en un 81.8% e interpretan el contenido de textos en relación al momento en el que se escribe y en el que se lee en un 81% entre las conclusiones pues la lectura digital es accesible desde cualquier computadora ordenador tableta o dispositivo móvil agreguemos a esto que la institución tuvo a bien prestar a los jóvenes las laptops que tiene a servicio para que los jóvenes pudieran trabajar con ello aunque los alumnos no cuentan con un servicio de internet en los laboratorios de cómputo de la escuela descargaban las lecturas las guardaban en su USB o en algún dispositivo para luego realizar las lecturas en sus ratos libres con esto queremos decir que cuenta mucho la motivación y la voluntad que se despierten los jóvenes para que quieran hacer estas lecturas extras a sus tareas los docentes podemos organizar espacios digitales para promover la lectura fuera del horario de clases para que los alumnos mediante la lectura generen ideas internas y externas que favorezcan el pensamiento de los alumnos en sus tiempos extras y que ahora es tan importante para resolver este tipo de problemas que ahora tenemos la digital favorezca comunicatorial y escrita la expresión sin nerviosismo interactúan sin violencia las relaciones son de trato cordial escuchan y disiernen las opiniones de otros y elevan la calidad del ser humano entre otras esto quiere decir que la lectura es parte de nuestra identidad y ayuda a formar jóvenes más conscientes más reflexivos más críticos ante las circunstancias que viven la lectura digital además permitió la concentración de los alumnos la comprensión y el incremento de su vocabulario desarrollaron habilidad para citar y registrar bibliografía consultada con estilo APA lograron hacerlo algunos no todos los alumnos expresaron la facilidad de buscar el significado de las palabras que no conocen y el uso de sinónimos y antónimos al usar la computadora o dispositivo móvil para hacer sus reportes por escrito entre más palabras conocen los jóvenes de preparatoria logran comunicar mejor la posesión de libros en físico no será un obstáculo para la realización de tareas porque hoy gracias a los ecosistemas digitales se puede solventar ahora no importa que nuestros alumnos sean de comunidades rurales o procedan de escuelas que no tienen biblioteca o con escasos libros en su biblioteca bastará que los jóvenes tengan voluntad de estudiar y el acceso a los libros digitales será su herramienta escolar para mejorar su rendimiento académico y su posibilidad de ser exitosos finalmente se afirma que la lectura digital si favorece el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico puesto que sus promedios en los cardex pues ahí se reflejó en la gráfica que mostramos los grupos que participaron los indicadores que fueron evaluados vemos que la mayoría pues tuvieron participación entre los indicadores más bajos fue pasear información pero que sí se logró y la biografía que utilizamos para este trabajo muchas gracias por escucharnos pues muchas gracias maestra pues sin más ya serían todas las las ponencias digo entiendo que la cantidad de información hipótesis que se manejan en todas las ponencias pues si necesitan un tiempo de para digerirlas interpretarlas pero yo supongo que a lo largo de estas presentaciones surgieron algunas preguntas no sé si alguien esté en el deseo y quiera participar haciendo o proponiendo algún tipo de preguntas a los algún participante tenemos un espacio tiempo por si alguien gusta realizarlo yo de la doctora Sandra Hidalgo de manera general comentar que bueno hace rato en una un panel que hubo en la mañana hubo temas muy interesantes sobre precisamente de la tecnología educativa entonces a través de lo que está pasando con la pandemia pues todo esto se transforma a lo que veníamos trabajando de manera presencial a cambiar las formas de venir trabajando sobre el manejo de tecnología pues nos comentaba la panelista que muchas veces exigimos a los alumnos que aparezcan que se vean sus rostros que activen cámara y no sabemos realmente si aunque estén activos no sabemos si realmente nos están poniendo atención o no entonces dice que lo mismo es en la manera presencial cuando estás de forma presencial a lo mejor tú estás hablando estás explicando y posiblemente te están viendo a los ojos pero están pensando en otras situaciones entonces los teléfonos y alguna tecnología puede llegar a ser un distractor pero yo creo que tenemos que trabajar estrategias para captar al alumno que él tenga la atención realmente en lo que esté estudiando pues pensar que también ahora los muchachos estas generaciones son alumnos multitareas o sea pueden estar el teléfono te pueden estar poniendo atención y si retienen o sea si están reteniendo mucha de la información ven lo que les interesa cosas que no les interesa entonces de manera general bueno pues que ahora la tecnología se va a volver indispensable para poder trabajar en esta en la parte educativa sería todo de mi parte gracias maestra alguien más algún otro docente que quisiera participar sugerencia alguna reflexión para terminar yo también perdón pido la palabra yo en respecto a una de nuestras ponencias que dieron aquí en bloque considero que es muy importante la parte de la capacitación a los docentes porque había muchos docentes que no sabían muy bien la tecnología y es importante que se siga dando esa capacitación para que ellos puedan hacer uso de las herramientas de una manera más fácil en la aplicación para la aplicación de sus clases y todo que puedan impartirlas de manera más fácil porque si bien es cierto que hay materias que pues a lo mejor no se pueden adaptar tanto pues buscar las formas de hacerlo para que sean adaptativas y para que el aprendizaje se dé pues de tal manera que sea un aprendizaje bueno para los alumnos y que también la enseñanza pues sea también algo importante que se considere como algo súper importante para tener esa conexión entre maestro alumno y alumno maestro porque si si hay mucha brecha todavía tecnológica sobre todo en en algunas situaciones donde los alumnos no tienen o no cuentan con los dispositivos porque yo como docente me he dado cuenta que tengo alumnos que no cuentan con la tecnología por cuestiones económicas y que también pues es necesario que nuestra universidad de ese apoyo si lo hay o sea no no digo que no lo pero no es al cien por ciento y detectar probablemente a todos esos alumnos que no tienen esa tecnología no cuenta con la tecnología necesaria para poderles apoyar y para que nuestra práctica docente también pues a un éxito porque yo a veces me siento frustrada de que quiero apoyarlos ayudarlos y simplemente me dicen es que mi office no funciona es que yo ando buscando otras herramientas y trato de ayudarlos y apoyarlos pero me es imposible porque si me he dado cuenta que me dicen es que yo si he ido a mi centro universitario que ellos me dijeron que me apoyaban y todo pero hasta ahorita no he tenido respuesta y ya vamos casi terminando semestre entonces considero que si hay que cuidar toda esa parte para que como universidad pues para que nuestros estudiantes pues sean capacitados y también la parte de capacitación de nosotros los docentes para el manejo de la tecnología las herramientas que son para cada una de las materias donde se puede aplicar esa herramienta o sea toda esa conexión para que no se pierda pues hacia donde lo importante que es el aprendizaje entonces no sé maestro usted que estaba en la universidad virtual y que si ofrecen ustedes sus cursos y todo pero me he dado cuenta que a veces los cursos son cerrados y son nada más para maestros de la sub entonces probablemente abrir ese abanico de oportunidades para todos los maestros ¿verdad? claro claro exactamente maestra María como bien lo comenta bueno uno de esos objetivos o resultados de la investigación es abrir todos esos cursos el sistema de universidad virtual si tiene cursos cerrados bueno internos como todos los centros bien ofrecen cursos abiertos voy a decir a toda la población de la universidad y a quien quiera tomarlos pero claro uno de esos resultados es expandir toda la formación docente para que todos los profesores de cualquier nivel tengan acceso a los cursos se sigan capacitando un detonante fue el COVID y la pandemia y de repente todo remedial para poder atender a nuestros alumnos indiscutiblemente bueno una previsión hubiera sido mejor para para no llegar al COVID y bueno todos ahí buscando ¿no? cómo cómo capacitarse indudablemente creo que de aquí parte o del COVID vaya porque no solo es la universidad de Guadalajara son todas las centros institutos educativos que han tenido que enfrentarse a cerrar aulas los niveles educativos los vemos desde niños hasta adultos y bueno cómo seguir capacitándonos sea cursos ofrecidos por la red universitaria por otros institutos youtube voy a decirlo abiertamente bueno entrar a youtube y como decía ¿no? maestra no no tengo office 2019 pero tengo office 2013 o tengo una pacetería libre que es de otro tipo pero no sé utilizarla bien hay muchos tutoriales en youtube que pueden ayudar a nuestros estudiantes a nosotros mismos como profesores y bueno esa es la idea o en su momento fue lo que estuvimos trabajando en la investigación y darnos cuenta de cómo seguir comentando la capacitación docente y a mí me sucedió lo comento porque me sucedió un caso con una alumna que me decía es que mi office así es que mi office en línea esto es que siempre me ponía pretextos pretextos y llegó el momento que a la no sé si fui grosera con ella o no por la forma en que me contestaba y le digo creo que yo he sido lo más condescendiente con ustedes y he tratado de buscar todas las formas para apoyarlos ayudarlos pero a veces hay cosas que no están ya en mis manos tú habla ve con el habla a la cpa hace esto es que ya lo hice es que ya esto le digo ves de tutoriales ves tú mírate enví y es algo a veces sí se da que el alumno es como muy o sea no quiere hacer las cosas porque a lo mejor no le interesa y de hecho hasta me contestó es que a mí eso en un futuro me va a servir le digo cómo me dices que no va a servir un procesador de texto o sea todo el tiempo lo vas a utilizar en cualquier donde tú estés o el que lleves la vas a utilizar entonces bueno y con respecto a la capacitación de nosotros los docentes pues sí es muy importante porque yo me encontré con compañeros que estaban así como que no sé ni cómo utilizar esta herramienta o algo entonces por ese lado sí nos hace falta trabajar este trabajarle mucho en ese aspecto de probablemente realizar videos ya muy algo muy específico para las materias de los conocimientos o investigación que hicieron nuestros compañeros de la red a ver a mí me sirvió este software para esta materia a mí este a mí este y analizar todo a lo mejor por ahí podría salir una buena investigación de ver qué materiales son importantes para son los ad hoc para cada materia ¿verdad? Claro sí no sé si tenemos tiempo pero bueno dos comentarios rápidos primero cada alumno que tenemos puede representar un problema único y distinto entonces sí definitivamente atenderlos a todos también bueno es una labor que a veces se torna complicada pero bueno tratar de dar hasta cierto punto digo yo yo siempre lo veo así no pues lo mejor de uno como profesor a veces damos un poco más de tiempo o extras o de ayudas pero bueno alumno puede presentar un problema tan variado y tan distinto que necesita una solución muy particular y aprovecho ahora voy a hacer la venta estamos en el sistema de universidad virtual comenzando en esta semana de lunes que ya pasó y esta semana que viene con el encuentro internacional de educación a distancia y bueno voy a ofrecer junto con el maestro Gerardo Varela un taller sobre gamificación el cual pues bueno es un tema más o una herramienta más que podemos utilizar para nuestros cursos virtuales y pues atraer la atención de nuestros estudiantes coincide un poquito con la primer presentación que tuvimos la cual se me hizo muy interesante perdón que abarque más pues el tiempo también quería comentar que se relacionan bueno muchos muchos a veces en el salón presencial una buena técnica podría ser que todos los alumnos dejaran su celular en una cajita para que no se distraigan pero bueno ahora vemos que en la virtualidad como lo ha mencionado somos multitasking entonces estamos poniendo atención al profesor que está hablando y además mi mamá me está hablando porque hay que ir a comer ¿no? entonces bueno son muchas muchas cosas que podemos analizar presenciales virtuales pero bueno creo que es seguir investigando muchas gracias maestros por aquí la maestra Citlali no sé si nos quiere comentar si no quiero hacer una comentario maestro Juan Manuel y dónde podemos tener acceso al evento que van a organizar claro que sí pueden visitar la página del sistema de universidad virtual es suv.udg.mx en el portal creo que en el banner la primera opción del banner está la información pueden hacer el registro el taller comienza el lunes en su parte de Zoom o la parte que vamos a tener colaborativa y esta semana es el pretaller hay por ejemplo bueno en este taller que vamos a impartir hay algo de información un video un PDF con una lectura sobre gamificación si están interesados adelante bienvenidos pueden hacer su registro me parece que para desde la red universitaria creo que no tiene costo son 300 pesos algo así pero bueno ahí viene la información y cualquier duda igual dejar mi correo Manuel Álvarez arroba sub punto udg punto mx si no tengo la información los puedo redireccionar con la persona que los tenga pero estoy a sus órdenes ¿nos puedes poner en el chat tu correo así para una parte claro claro que sí yo aprovechando quiero felicitar a todos los expositores por sus trabajos porque pues están en la búsqueda de encontrar soluciones a problemas que enfrentan a los alumnos hacer esa reflexión de la situación actual que ellos están enfrentando y me gustó mucho las conclusiones del trabajo que presentó la doctora María de los Ángeles de decir que como la ley puede llegar a lograr tres individuos ¿verdad? mejores seres humanos en ese momento y te daré esa reflexión muchas gracias bien pues muchas gracias a todos yo creo que digo las reflexiones van a seguir me comentan que por favor se registren ahí está apareciendo una una dirección electrónica para el registro para marcar la asistencia y queda la invitación abierta a las 4 de la tarde a la conferencia no sé creo que con esto daríamos todo por terminado y pues muchas gracias gracias